¿Qué es la convocatoria de medios? Hoy venimos a informar evidentemente que el proceso de selección se ha acabado, con ese proceso selectivo de tres pruebas, como ustedes saben, tanto de danza como de canto, como física, que se ha hecho de manera rigurosa, exhaustiva y transparente. Como puedo decir nunca antes en la historia, la manera exigente y exhaustiva que se ha hecho, con la incorporación además de la secretaria de la corporación, que da fe de que el procedimiento ha sido evidentemente reglado en todo momento. Saben ustedes que hubo casi un centenar de personas que se presentaron y que quedaron evidentemente tal y como marcan por 30 personas, de las cuales 24 serán titulares y 6 suplentes. Quiero agradecer y felicitar también al concejal responsable por lo escrupuloso de todo el procedimiento. Ha sido, decía, exigente, exhaustivo y escrupuloso en todo el procedimiento. No solo durante el procedimiento, que hay que decirlo, sino más importante, que también por primera vez a los aspirantes se les sabía cada uno de ellos en qué iban a consistir cada una de las pruebas, tanto física, como de baile, como de danza. Como saben, el cuerpo de danzantes lo conforman 30 personas, 24 los titulares y 6 suplentes, de los cuales 28 son hombres y 2 son mujeres. Y la media de edad, bueno, la edad que están en los danzantes son entre 18 y 52 años. Y ahora una reflexión antes de darle la palabra al concejal responsable, que hemos hablado en muchas ocasiones y que quiero dejarlo claro. El protagonismo de este número es el enano. La magia de este número es el enano. Y por tanto, los aspirantes saben también que el protagonismo y la magia no se puede romper. Ha habido una tradición histórica en los últimos, en toda vida, y en los últimos tiempos podíamos cuestionarla, que evidentemente la exigencia va a ser que mantengamos la magia de este número. Y la magia lo expresaba muy bien el otro día el señor concejal responsable, hablando que el protagonismo es el enano y el danzante, el aspirante es el alma del enano. El alma no se ve, pero se siente. Y por tanto, lo que sí vamos a dejar claro aquí ante los medios de comunicación, que vamos a ser exhaustivos, vamos a ser celosos de que esa magia no se rompa. Y eso se lo vamos a pedir a todos los aspirantes. Yo me acuerdo cuando era niño y me ponían en la Plaza Santo Domingo, era allí cuando uno descubría quién era el danzante, el que después se convertirá en enano. Es allí donde la magia se hacía todavía más mayúscula de ese acto. Y por tanto, tenemos que guardar, como lo hemos dicho siempre, que esa magia no se rompa de aquí al día que está la danza de los enanos y que todos vamos a disfrutar. Por tanto, felicitar a todos los que han sido elegidos en ese proceso, reglado, exhaustivo, exigente, transparente. Se ha grabado cada una de las pruebas, y eso también hay que decirlo. Volverle a reiterar la felicitación al señor concejal, a los tribunales que han hecho posible, desde su trabajo, desde su objetividad, desde su rigurosidad, el que hayamos podido estar hablando ya de que este proceso está acabado. Y ahora lo que le queda a los aspirantes es a seguir mejorando en esas pruebas físicas de danzo y de canto, que hacen que el acto emblemático de la bajada, como es la danza de los enanos, sea un acto de magia y que todos podamos disfrutar como niños de esa transformación, de esa danza de los enanos que todos estamos deseando. Y ahora, sin más, le doy la palabra al concejal responsable. Yo me voy a decir que tengo más. Primero, pedir disculpas por el retraso de esta convocatoria de medios, porque ustedes saben que teníamos un pleno, pero el que no sabía, yo es que se iba a alargar tanto en el tiempo. Y por agradecerle al concejal responsable de este número, del número emblemático de los enanos que está también en la rueda de prensa, y creo que está por ahí detrás también, y quiero saludarla a la gerente de la bajada, Candi Carreira. Hoy venimos a informar, evidentemente, que el proceso de selección se ha acabado, con ese proceso selectivo de tres pruebas, como ustedes saben, tanto de danza, como de canto, como física, que se ha hecho de manera rigurosa, exhaustiva y transparente. Como puedo decir nunca antes en la historia, la manera exigente y exhaustiva que se ha hecho, con la incorporación, además, de la secretaria de la corporación, que da fe de que el procedimiento ha sido, evidentemente, reglado en todo momento. Saben ustedes que hubo casi un centenar de personas que se presentaron y que quedaron, evidentemente, tal y como marcan, por 30 personas, de las cuales 24 serán titulares y 6 suplentes. Quiero agradecer y felicitar también al concejal responsable por lo escrupuloso de todo el procedimiento. Ha sido, decía, exigente, exhaustivo y escrupuloso en todo el procedimiento. No solo durante el procedimiento, que hay que decirlo, sino más importante, que también, por primera vez, a los aspirantes se les sabía cada uno de ellos en qué iban a consistir cada una de las pruebas, tanto física, como de baile, como de danza. Como saben, el cuerpo de danzantes lo conforman 30 personas, 24 los titulares y 6 suplentes, de los cuales 28 son hombres y 2 son mujeres. Y la media de edad, bueno, la edad que están los danzantes son entre 18 y 52 años. Y ahora una reflexión, antes de darle la palabra al concejal responsable, que hemos hablado en muchas ocasiones y que quiero dejarlo claro. El protagonismo de este número es el enano. La magia de este número es el enano. Y por tanto, los aspirantes saben también que el protagonismo y la magia no se puede romper. Ha habido una tradición histórica en los últimos, toda la vida, y en los últimos tiempos podríamos cuestionarla, que evidentemente la exigencia va a ser que mantengamos la magia de este número. Y la magia lo expresaba muy bien el otro día el señor concejal responsable, hablando que el protagonismo es el enano, y el danzante, el aspirante es el alma del enano. El alma no se ve, pero se siente. Y por tanto, lo que sí vamos a dejar claro aquí, ante los medios de comunicación, que vamos a ser exhaustivos, vamos a ser celosos de que esa magia no se rompa. Y eso se lo vamos a pedir a todos los aspirantes. Yo me acuerdo cuando era niño y me ponían en la Plaza Santo Domingo, era allí cuando uno descubría quién era el danzante, el que después se convertiría en enano. Es allí donde la magia se hacía todavía más mayúscula de ese acto. Y por tanto, tenemos que guardar, como lo hemos dicho siempre, que esa magia no se rompa de aquí al día que está la danza de los enanos y que todos vamos a disfrutar. Por tanto, felicitar a todos los que han sido elegidos en ese proceso, reglado, exhaustivo, exigente, transparente. Se ha grabado cada una de las pruebas, y eso también hay que decirlo. Volverle a reiterar la felicitación al señor concejal, a los tribunales que han hecho posible desde su trabajo, desde su objetividad, desde su rigurosidad, el que hayamos podido estar hablando ya de que este proceso está acabado. Y ahora lo que le queda a los aspirantes es a seguir mejorando en esas pruebas físicas de danzo y de canto que hacen que el acto emblemático de la bajada, como es la danza de los enanos, sea un acto de magia, y que todos podamos disfrutar como niños de esa transformación, de esa danza de los enanos que todos estamos deseando. Y ahora, sin más, le doy la palabra al concejal responsable. Yo me muevo y así me tengo más. El alcalde creo que ha sido uno de los procedimientos selectivos de las últimas décadas en lo que funciona la danza de los enanos más transparentes y yo creo que más justos. Hemos intentado lograr desde este ayuntamiento de que así fuera para que todo el mundo tuviera desde el primer momento, los 91 participantes tuvieran desde el primer momento conocimiento de cada una de las pruebas que se iban a realizar. En las pruebas de la selección, como bien saben, el día 25 de septiembre, el día 28 y el 2 de octubre, de este procedimiento selectivo, pues han salido 30 enanos, que les puedo garantizar que son los 30 mejores enanos enanos que hemos podido elegir. También quiero en este momento agradecer a todos aquellos que han quedado fuera de la selección, ser muchos que están sufriendo porque se han quedado fuera incluso por décimas del número 30, que era el último que entraba. Y quiero agradecer eso. El esfuerzo de todos ellos durante todo este procedimiento selectivo que ha hecho posible que este evento, como los enanos, pues siga teniendo la repercusión que tiene y la importancia de elegir entre 90 personas a 30. Como les decía, el procedimiento fue bastante, con un nivel bastante exigente en la primera prueba de 91 compramutas. Inicialmente pensamos que teníamos que ponerlo una nota de corte relativamente elevada. Yo pensaba que íbamos a quedarnos en turno a 65 en la prueba de baile y nos quedamos sorpresivamente con 51 componentes. El tribunal fue, creo que, bastante exigente. En la segunda prueba física, pues ya con 51 nos quedamos con 50, sé que uno fuera por una lesión y la última prueba, porque tanto ya habría que eliminar al resto y nos quedamos con 30. Y bueno, lo mismo. Felicitar también al tribunal por la labor inmensa que ha hecho. Por el trabajo, por el trabajo árbol, sé que también han sufrido, porque es difícil no solo puntuar, sino valorar cada una de las pruebas que los chicos y chicas realizan. Agradecer también, especialmente a los asesores de las distintas pruebas, con Fernando Martel, Rocina, David Tamez en la prueba física y a Yaisa, la profesora de danza en la prueba de danza, el trabajo y la orientación también a los miembros del tribunal. Y bueno, están la salida de 30 personas, de lo que comentábamos antes, 28 son hombres y hay dos mujeres dentro de la lista.